TACTO Código 0 Código 0 1 frecuencia 2 para el código 0 por favor Hola Hola ¿Cómo están Fox? ¿Quién les habla? Estamos en GTA San Andreas Multiplayer Como siempre ¿O no? Bueno chicos Esto era un video más que nada informativo Para comentarles Que se vienen algunas cositas interesantes Hoy voy a subir igualmente Un video sobre SWAT 4 Que muchos me pidieron Que continúe pasando los niveles Así que Ya los pasamos todos En realidad el mismo día Así que voy a subir la próxima misión Y quería comentarles Bueno, lo que están viendo Básicamente Una inyección de gente bastante considerable Unas academias De miembros general Así que bueno Ya saben Como siempre El foro va a estar en la descripción El link pd.ls.gov.us.forum Y bueno Insistirles chicos Ahora estoy teniendo algunos problemas Para grabar Porque como están viendo Subimos considerablemente La cantidad de miembros Y eso básicamente Hace que me dé bastante El lag gráfico A la hora de tener varias patrullas Pero estoy solucionando ese asunto Además que estamos con todo el proceso De organización Y todo lo que conlleva varias cosas Que se están llevando a cabo Como les digo Son demasiadas cosas Y es demasiado por hacer Y demasiado hecho Por lo que Bueno Voy a tardar unos días más Para poder subir un buen video Sin embargo Ya estoy juntando material Como les digo Por ahora voy a subir un video Usual 4 Y nada Que se yo Como siempre Suscribite Si no te suscribiste todavía Y Bien No les voy a decir que le dejen me gusta Porque esto era más que nada un video informativo Pero si te gustó Dale un me gusta igualmente Y deja un comentario abajo De que tipo de video te gustaría que suba Y si tenés algún juego random Que te gustaría que juegue también Así que por mi eso ha sido todo Hasta el próximo video Y bueno Suscribite Y comenta Chao Tocamos la cuña ya Y entramos para acá Antonio